Seguro que si digo libertad, no pensarías en China, pero ¿pensarías en España? Veréis, llevo más de 7 años viviendo en China, y aunque a priori podríamos pensar que China no es el referente en cuanto a libertades, y tendríais razón, pero es que a la práctica, China es muchísimo más libre que España. Y dejadme explicaros por qué. Dejadme deciros que he dividido las libertades en 4, que yo considero que son las más importantes. 1. Libertad económica, 2. Libertad laboral, 3. Libertad de expresión, y 4. La cuarta me la guardo para luego porque creo que es una de las más importantes, al menos para mí, y la dejamos así. El tema económico es una de las cosas más importantes a la hora de tener una calidad de vida, y los sueldos aquí en China van desde muy bajos hasta muy altos. No voy a entrar en detalles porque esto me lo reservo para un futuro vídeo, en el que trataré cuánto cuesta vivir en China versus lo que cuesta vivir en España. Y los sueldos son tan dispares aquí en China, porque aquí el que no ha estudiado cobra poco, y el que estudia cobra mucho. Y en España, pues bueno, os voy a poner un ejemplo de alguien que conocí mientras yo estaba viviendo en Barcelona. Era un chico que había estudiado química, si mal no recuerdo, y estaba trabajando en un laboratorio, y estaba trabajando por 700 cochinos euros. Mientras que un camarero sin experiencia podría estar bien cobrando 1.500 euros, y más si trabajaba de noche. Y todo esto está muy bien, pero donde radica verdaderamente la libertad económica es en los gastos. Y directamente os digo que la vida en China, en cuanto a gastos, le pega un repaso a España que, bueno... Ya os he dicho que no entraré en detalles, pero para que os hagáis una idea, yo aquí en una ciudad importante como es Xiamen, si cuento luz, agua, gas, internet, entre todos sumarán 40 euros de gastos. Además de toda la infraestructura que tiene de transporte público que cuesta na, que cuesta na, porque coger el autobús aquí cuesta unos 8 céntimos de euro. Mientras que en España, como vivas depende dónde, pues tienes suerte si tienes transporte público. Y en cuanto a lo laboral, existe esa expresión que se dice de trabajas como un chino, pero ni mucho menos. Los chinos trabajan cuando tienen su propio negocio. Cuando trabajan para otros, trabajan como los españoles o menos. Vamos, yo diría que bastante menos. Y trabajan bastante menos porque aquí, a diferencia de España, es barato contratar. Porque en España, a lo mejor tú crees, porque por cobrar 1.500 euros, es lo que está pagando la empresa por ti. Pero seguramente esa empresa, por ti, esté pagando 2.500 o a lo mejor más. Y eso se refleja en que en España, una empresa que tendría 3 trabajadores, aquí en China, a lo mejor tiene 7 u 8. Yo, mientras he estado trabajando aquí y me he querido coger un día de fiesta, pues me lo he cogido y no ha pasado nada. Eso sí, las cosas como son. Aquí, si no trabajas, no cobras. Y eso de que dos personas que están haciendo el mismo trabajo tengan que cobrar lo mismo, pues tampoco. Y tampoco porque China es el país más capitalista que existe en el mundo. Y si tú produces más que otro, vas a cobrar más que el otro. Yo, por ejemplo, cobraba 3 veces más que otros y cobraba 3 veces más que otros porque producía 3 veces más. No me van a regalar el dinero, obviamente, ¿no? Pero donde realmente en China hay libertad laboral es en los autónomos y en las empresas. Y es que, ¿adivináis cuánto hay que pagar para darse de alta en autónomos o para abrir una empresa? Cero. Cif, cero. Pagas por lo que produces. Y aún así, si produces menos de lo que deberías, no pagas. Yo estuve 3 meses en España, dado de alta en autónomos, y fue suficiente para darme cuenta de que eso es inviable. ¿Qué puto sentido tiene que te hagan pagar antes de trabajar? ¿Cómo vas a tener dinero si aún no has trabajado? ¡Por el amor de Dios! ¿Sentido común? Ah, y os cuento una anécdota. Cuando estuve trabajando aquí para una empresa china, cada año nos llevaban de vacaciones una semana. Una vez fue a Malasia, otra a Filipinas y otra a Corea del Sur. Cada año, hasta que llegó el COVID. Todo pagado, evidentemente, por la empresa. Y en cuanto a la libertad de expresión, veréis, China tiene muchísima censura. Ya sabéis que está censurado YouTube, Facebook, Google, y si no lo sabíais, os lo cuento yo. Pero bueno, Instagram, todas estas historias están censuradas aquí en China. Aparte, en redes sociales no se puede hablar ni de política ni de religión. Básicamente, hay mucha censura. Y yo recuerdo cuando llegué aquí a China, hablaba con mis compañeros de trabajo, de la libertad de expresión de España y qué maravilloso era todo aquello y todo eso. Hasta que el gobierno español se dio cuenta de que si daba poder a ciertos grupos de gente, se autocensurarían ellos solos. Tanto es así que la autocensura llega hasta tal punto que hay cosas que ni siquiera puedes preguntar o cuestionar. Lo que digan estos grupos de gente son las verdades absolutas y tú te tienes que callar la boca. Así que el punto más grande a favor que tenía España, que antiguamente tenía, ya no lo tiene. Y la última de las libertades que quería mencionar es el tiempo libre. Porque yo jamás he tenido tanto tiempo libre en mi vida como el que tengo aquí en China. Y tengo tanto tiempo libre por el tema económico y el laboral que he mencionado antes. Y os pondré un ejemplo. Yo no tengo que cocinar si no quiero. Porque salir a cenar a un restaurante me cuesta dos euros. Y es tan barato porque hay una persona, una sola persona que ha abierto un restaurante y como esa persona puede comprar ingredientes baratos y en tema impuestos no la están sangrando, pues puede hacer comida barata. Yo soy un fan de los coches. Pero es que viviendo aquí, tener un coche es un mal gasto de dinero tremendo. Porque ¿para qué me voy a comprar un coche cuando yo puedo ir a trabajar en taxi pagando un euro? ¡Un euro para ir en taxi al trabajo! Pero me sorprende que un país que se tiene una opinión de calidad de vida tan baja abofetee en la cara a España. Y bueno, si habéis notado que últimamente no hablo mucho de videojuegos es porque he creado un canal secundario donde solamente voy a hablar de videojuegos. Así que no olvidéis suscribiros a ambos, dad un like y decidme qué opináis vosotros de este tema. Y si no vivís en España, ¿qué diferencias hay entre China y vuestro país? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!